El pequeño cospes del siglo XXI Desde tierras extranjeras llegó un niño cospes por primera vez a Venezuela. Escuchó siempre en su casa una devoción familiar que no entendía. Su papá y su mamá siempre le hablaban de la Virgen de Coramoto y él estaba bastante cansado de ese tema, pues se lo ponían en internet, en la TV, pero esta vez le dijeron que irían a peregrinar a Guanare para que la conociera. Aunque no entendía nada, para él lo más cercano de sus raíces indígenas era usar los filtros de su celular, pero no contaba con que en aquella tierra lejana, vía a peregrinar, algo más le iba a pasar. La historia se repetía, pero en otra ciudad y un poco diferente a lo que él había escuchado. El pequeño cospes oía muchas cosas, pero no prestaba mucha atención. Hay un gran misterio en Venezuela con una figura de la Virgen que con el paso de los años se ha ido transformando. Según los expertos, ha reflejado con exactitud los momentos históricos y hasta la crisis política y social que atraviesa esa... ¡Ah! ¿Por qué la señora me trajo hasta acá? No hay agua, no hay internet y no hay señal. Al pequeño le encantaba jugar a imitar a su tatarabuelo Coromoto. No me gusta obedecer, me gusta estar en mis tierras y ser libre. Ahora me voy a ir. Hijo, quiero protegerte, que nadie te haga daño, que estés a nuestro lado y nos lleves al camino de Jesús. ¡Ah! ¿Por qué no me dejas en paz? ¡Muere! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ve! ¡Mañana te quemo! Jugando a ser cacique, algo sucedió. ¡Ah! En mis tierras hay más grandes. Aquí solo crecen chiquitas. ¡Ah, no! ¡Una culebra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Llamen al 911! El pequeño se desmayó y corrieron a echarle agua para que despertara. El pequeño creía que moría en verdad y le pidió a la virgen que lo ayudara. Al despertar vio que aquel extraño animal era solo un morrecoy que lo había tropezado. Desde entonces el pequeño cospes comenzó a prestar atención a todo lo que oía de la gran señora. Ahora quería ir a la iglesia con sus padres. Quería ver en vivo lo que pasaba solo un día. Y duraba horas mirando los templos. También le piden el milagro de que regresen los millones de venezolanos que emigraron. Es un caso que es absolutamente único en la historia. La corona de Venezuela mide apenas 0.7 pulgadas, pero encierra un gran misterio. Ella va anunciando lo que va pasando. Ahora es todo de un solo color que es un color como paquizo. Es un caso que es absolutamente único en la historia. El único color que tiene es el color aquí abajo del niño, que es un color rojo, sangre. Y al final, en la parte de abajo de la imagen, tiene una calavera. El Cordero de Dios, sacrificado, vence la muerte. Hasta que por fin encontró un templo abierto. Y el acostumbrado a grabar todo. Cada cosa que veía no quería dejar de grabarla. Pero al entrar en la iglesia, el sacerdote le dijo que guardara el celular. Si algo le había enseñado a la Virgen de ser un cospes, era ser obediente y no tan necio como Coromoto. Y de vez en cuando tomaba una foto solo para recordar. El pequeño vivió su fe en amor a la Eucaristía. Ya no veía la hora de llegar a Guanare a conocer a la Gran Señora de Coromoto. Estoy preparando un viaje para ir hasta Guarare. Tenía el siervo de Dios, monseñor, salvado, monseñor. A visitar a la Virgen más bonita del paisaje. Un indio me abrió el camino, un ángel me lo enseñó. Y desde entonces no puedo soportar esta emoción. Un indio me abrió el camino, un ángel me lo enseñó. Y desde entonces no puedo soportar esta emoción. Al estar frente a ella, el pequeño cospes sintió que su ama le hablaba. Ella le preguntó que si quería caminar junto a ella y llevar a la gente a Jesús. La patrona de nosotros, el pueblo venezolano. Que lleguemos a la fuente, que en la fuente está la estrella. Que subamos la corriente para llegar hasta ella. Que lleguemos a la fuente, que en la fuente está la estrella. Que subamos la corriente para llegar hasta ella. Y con esta historia queremos invitarte a vivir la gracia divina. Queridos hermanos peregrinos, sean todos bienvenidos a nuestro país. Nuestra Venezuela tiene como patrona a esta hermosa madre, nuestra Señora de Coromoto. Ella espera por ustedes para brindarle esta hermosa. No se pierdan la oportunidad de acercarse y recibir la gracia. Porque nuestra Madre quiere llevarnos a los brazos de Jesús. Que ustedes puedan disfrutar y puedan tener un hermoso viaje. Y le pido a Dios que los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola. Me es muy grato saludar a todos los que han hecho este camino de aprendizaje. Que los acerca un poco más a la Reina del Cielo en su advocación de Nuestra Señora de Coromoto. Yo soy el Padre Jerko Reyes. Y su compañera y mi amiga Brígida me ha pedido que a través de este medio les haga llegar la bendición de Dios. No sin antes compartir con ustedes un sentir personal acerca de la excelsa patrona. Comienzo acá, en mi rinconcito intelectual. Acompañado de los libros que tratan los aspectos y la teología de la entrega humilde y generosa que hace de su vida a Dios, mi dulce muchacha de Nazaret. Poniéndose por entero y sin más al servicio del plan salvífico del Creador. Pero no es aquí donde me quiero detener, pues ustedes ya han hecho una gran parte de este trayecto. Y ahora desde acá, inmerso en el ruido de la urbe, recorriendo el asfalto y los riesgos de las calles de esta ciudad como cualquier otro. Escuchando entre el tumulto, el eco y la necesidad de tantos que salen a buscar el pan, aún en medio de esta situación, uno mi corazón, a los que ponen en María de Coromoto su seguridad y la certeza que volverán a casa para poner el pan en la mesa. Y ahora, desde este lugar, un poco más tranquilo, me pregunto, ¿por qué, madre mía, escogiste esta tierra bendita para aparecer y dejar en Coromoto para nosotros un mensaje de maternal amor? En ella viste la hermosura de su naturaleza, la nobleza de su gente, su empeño y su esfuerzo. Viste tristeza, nostalgia y también necesidad. Viste futuro y también viste el deseo de no renunciar por ningún motivo a soñar y a esperar en Dios. Pero sobre todo, viste a tus hijos que miran a lo alto y buscan entre las nubes a su madre celestial. Y ya aquí, de vuelta en donde comenzamos, con ella justamente a mis espaldas, quien me cuida, quien vela por mí, quien escucha mis clamores y me asiste en los momentos de necesidad, quien lleva mi oración y se la presenta a su hijo, a quien lleva en brazos. Con ella nos despedimos y recibimos la santa bendición de Dios. El Señor esté siempre con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, renueva la fe en todas las religiones. La Paz y la Hijo. Amén.